La delincuencia entre menores de edad va tomando auge en José María Morelos. La sobreprotección de tutores a los actos vandálicos de sus hijos ha rebasado límites, incluso porque faltan a la propia autoridad intentando agredir a los gendarmes, despojarlos de sus armas y lo común, insultos a diestra y siniestra. Esta preocupación surge luego del conato suscitado con una guardia preventiva y en un grupo de vándalos que finalmente, de acuerdo al jefe de la policía, arrojó como resultado que un agente con las iniciales ALR terminara internado en el Hospital Integral luego de que en una gresca, un malviviente le intentó arrebatar el arma e intentó dispararle. Tuvimos un altercado ahí con los vándalos de menores de edad, que pusimos siete en la guardia preventiva, de los cuales uno de ellos intentó quitarle su arma al policía, inclusive se le cayó, pero el que venía por la parte de atrás lo alcanzó a recoger y sí, efectivamente a esa persona se le bajó la presión porque se asustó y sí se tuvo que internar. El jefe de la policía puso de manifiesto que por fortuna este incidente no pasó a más. La verdad, pues las leyes son las leyes, yo nosotros únicamente les pusimos en posición del juez calificador porque son menores de edad y no tenemos instancias aquí para poder proceder como debería. En días pasados, a través de las redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia a dos jóvenes menores de edad, por cierto, con las características de vándalos que agredían a una joven en la colonia Vicente Guerrero. Las imágenes fueron captadas por civiles, cuyo vehículo en el que circulaban fue agredido y ellos amenazados por ambos sujetos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.